Cuando he realizado pruebas de seguridad ofensiva sobre redes que están expuestas a internet o aplicaciones que están expuestas a internet, en muchas ocasiones me he topado con la dificultad de que cuando necesito ejecutar o explotar una vulnerabilidad y tengo que conectarme directamente con ese servicio, es un poco complicado de hacer. Y esto por un motivo especialmente. Y es que si por ejemplo yo tengo una máquina de Kali Linux o Parrot OS en mi equipo virtualizado, cuando yo trato de exponer un servicio, normalmente ese servicio se expone dentro de la red interna. Si estoy en una VPN, podría funcionar con otras redes internas. Pero ¿qué pasa cuando es una red externa? Yo tendría que exponer mi servicio a internet para que de esta manera la aplicación, por ejemplo, que tiene un puerto que está expuesto a internet, se conecte a mi servicio que también debería estar expuesto a internet. Esto podemos hacerlo de varias maneras. Por ejemplo, una de las más conocidas es utilizar alguna aplicación de tipo port forwarding, como puede ser, por ejemplo, en EGROC, que lo que nos permite hacer es hacer el port forwarding de nuestro puerto hacia un puerto que está expuesto a internet. Ellos nos ayudan con el servicio prácticamente. Pero existe una forma mucho mejor, ya que la conexión va a ser mucho más estable y es completamente gratis. Y es utilizar algún tipo de servicio cloud para poder almacenar o alojar nuestro equipo de hacking. El día de hoy lo que vamos a hacer es levantar un equipo en Kali Linux en AWS. Y de esta manera, cuando nosotros queramos hacer algún tipo de prueba como las que ya les mencioné, sin ningún problema vamos a poder conectar nuestro equipo de Kali con cualquier aplicación o cualquier servidor que tenga un puerto expuesto en internet. Así que vamos a ver cómo se hace. Ahora es que viene lo chido, gente. Les voy a enseñar cómo es que se hace. Es bastante sencillo en realidad. Van a buscar AWS, van a entrar a la página de AWS como tal. Una vez estén dentro, lo que tienen que hacer es entrar a crear una cuenta o iniciar sesión. Si creas una cuenta, simplemente vas a poner aquí tu correo, etc. Y vas a seguir el flujo normal. Creo que cualquier persona sabe crearse una cuenta. Lo que sí es que te van a pedir una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Puedes poner cualquier tarjeta, da igual, porque vamos a usar un tier que es completamente gratis hasta cierto nivel. Una vez llegas a ese nivel, te pueden llegar a cobrar, pero en realidad es un poco difícil que pase, a menos de que sufras de algún tipo de ataque o algo por el estilo. Pero puedes dejar apagado tu instancia y no va a pasar nada. Ahora, una vez estén dentro, yo me he creado esta cuenta específicamente para este video. Lo que van a hacer es buscar ese cuadrado. Que prácticamente vendría a ser desde donde se hace la virtualización de servidores en cloud. Una vez estamos aquí, es bastante simple. Vamos a poner lanzar instancia. Antes era un poco más complicado. Realmente hoy en día es muy, muy sencillo. Vamos a darle un nombre a nuestro servidor. Entonces voy a poner mi... O voy a ponerle Kali Linux en AWS. Vamos a buscar aquí cuál es el AMI de Kali Linux. Que lo van a encontrar en el Marketplace de AWS. Es gratis también, no se preocupen. Vamos a seleccionar y suscribirse ahora. Vamos a esperar. Ya estamos suscritos. Aquí pueden ver lo que les comentaba sobre el tema del Tier Free. El primer año incluye 750 horas de uso de tal instancia, etc. ¿Qué puedes hacer? Manténlo apagado y solo cuando lo uses, lo prendes. 750 horas, créeme que es mucho. Es muy difícil que lo llegues a pasar. ¿Vale? Entonces, vamos avanzando. Vamos a crear la clave para poder hacer el inicio de sesión. Para esto voy a crear una clave que va a ser Kali AWS. Sí, lo voy a poner así. Aunque ya lo tenía aquí porque ya había creado una instancia antes. Voy a crear un nuevo par de clave con ese nombre creo. Kali Linux AWS para tener uno diferente. Porque el otro lo que pasa es que no lo descargué. Y de tipo PEM para poder conectarnos por OpenSSH. Crear el par de claves. Se crea. Los va a pedir que lo descarguemos. Por favor, no se olviden. Esto bien guardado porque con esto es que se van a conectar. Y ahora vamos a llegar a la parte de la configuración de red. Entonces, en la configuración de... Voy a minimizar esto. En la configuración de red. Vemos que tenemos el acceso a nuestro equipo por SSH. Vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a agregar una regla para poder conectarnos por RDP. Y aquí le voy a poner desde cualquier lugar. Bueno, acá va a ser conexión SSH. Y este le voy a poner... Es opcional, ¿no? RDP. Ya está. Con esto ya estaría. Subred, sí. Yo creo que ya está. Vamos a... Vamos a continuar. Y bueno, en detalles avanzados no hay mucho que tocar. Con esto ya en realidad podemos darle lanzar instancia. Y crear nuestra primera instancia para hacking web. Como vemos nuestra instancia ya está en ejecución. Así que si le damos click. Ahí vamos a ver que ya está en ejecución. Ya deberíamos poder conectarnos. Eso creo. Vamos a probar. Vamos a ver si por acá hay algún help para saber cómo conectarnos por SSH. Si no lo hago como siempre. A ver... Bueno, parece que no. Entonces, vamos a abrir una shell. Ya saben que es solamente con CMD. Y en este caso, como yo lo guardé en el escritorio. Ahí tengo mi archivo, mi AWS... Bueno, calilinux.aws.pem. Voy a tener que hacerlo desde acá. Así que SSH-L. Y ahora, un punto importante es que, según lo que tengo entendido, para este tipo de equipos que están en AWS, el usuario a utilizar es SSH-USER. Y luego, bueno, ya pondríamos nuestro archivo .pem. Y luego, la IP pública, ¿no? Que es esta. Le vamos a poner yes. Y veamos qué pareció. Un warning and protective private key file. Permission client R2O. Sale bad permission. Load key y bad permission. Voy a volver a probarlo. Ok, vamos a probar ahora a ver qué pasa si intento entrar como Kali. Tampoco me permite. Parece que es un tema de la llave. Un poco raro porque la llave la acabo de sacar ahora. Bueno, gente. Me había salido un error con el tema de la llave. Y les voy a explicar rápidamente cómo se soluciona. Porque ya lo encontré. Muy sencillo. Lo que van a hacer es entrar a propiedades del archivo .pem. Van a ir a seguridad. Van a ir a opciones avanzadas. Van a quitar la herencia. Y van a borrar todos los permisos que habían. Que, bueno, deberían ser unos 3, 4, más o menos. La cosa es que una vez quitan todos los permisos. Solo se agregan ustedes con todos los permisos. Y ya con eso estaría. Justo me mandé el comando y me salió que no podía. Porque estaba conectándome como root. Así que me voy a conectar como Kali. Y ya en este punto tengo mi conexión completada. O sea, ya estoy conectado como si fuera a mi Kali. Al cual está en AWS. Si pongo un ifconfig. Vamos a ver. Ah, bueno. Me pide que lo... Bueno, no tengo el NetTools. Por eso no me permite. Pero tal vez un IP ADD sí me va a permitir. Y ahí podemos ver la IP. Podemos ver la otra IP. Igual ya sabemos que tenemos nosotros nuestra interfaz que está de cara a internet. Ahora lo que vamos a hacer son algunos pequeños cambios para que esto quede mejor. Así que lo primero va a ser setear una contraseña con PASWD. Voy a setearle acá una contraseña. Entonces, para empezar vamos a hacer un APT Update. Esto puede tomar un poco de tiempo. Vemos que notamos permiso. Claro, es que estoy como Kali. Ahora sí ya con esto vamos a poder hacer la actualización sin problemas. Voy a ejecutar el siguiente comando. Que es principalmente para activar el tema del RDP. Voy a agregarle igual al final el sudo que me había olvidado ponerlo. En la descripción van a estar todos los comandos que estoy utilizando. Que no son muchos, pero igual se los dejo en los comentarios. Perdón, en la descripción para que lo puedan leer y lo puedan hacer ustedes mismos sin problemas. Esto principalmente va a ser para poder tener esa consola gráfica. Que es lo que nosotros, bueno, se nos hace más sencillo. Es lo que estamos buscando. También podríamos trabajar solo con SSH. Y desde acá poder hacer todo prácticamente. Pero creo que es mejor tener una interfaz gráfica. Bueno, ahora me pide cuál va a ser el estilo del teclado. Voy a darle Other. Voy a buscar acá a ver si encuentro. O le meto solo inglés. A ver, vamos a ver qué encuentro por acá. Ya, acá estamos. Spanish, Latin, América. Y bueno, le voy a lanzar el normal. Ya está. Esto puede tomar tiempo. Vamos a darle Yes. De aquí todo va a ser confirmar, confirmar y confirmar. Nada más. Así que vamos a esperar a que esto termine. Para poder continuar con los últimos pasos. Para terminar de setear nuestro laboratorio de hacking en la nube. Perfecto. Acaba de terminar. Vamos a hacer la parte más difícil. Que es ver si es posible cambiar nuestra contraseña. Voy a ponerle PASWD y KALI. Porque me voy a cambiar yo mismo la contraseña. Ya está. Mando otro Enter. Porque no tengo contraseña actual. Y no me permite. Vamos a volver a probar. Pero ahora voy a poner KALI de contraseña. A ver si me permite. Y tampoco. Authentication, Token, Manipulation, Error. Bueno. Como me estaba saliendo un error para poder cambiar la contraseña. Lo que hice fue creo lo más sencillo. Que fue directamente. Lo voy a volver a hacer acá. Hice un sudo su. Siendo KALI. Para pasar a root. Y desde root ya hice PASWD KALI. Y con eso ya directamente me pide la nueva contraseña. La puedo colocar. Y ya habría cambiado la contraseña. Les decía que era lo más difícil. Porque hace un rato se me estaba buggeando bien feo. El equipo. Cada vez que intentaba cambiar la contraseña. Se queda en blanco y no me dejaba continuar. Pero ahora ya se pudo. Entonces lo que nos faltaría sería lo siguiente. Vamos a entrar ahora a hacer unos cambios en lo que sería la configuración del RDP. Y creo que es este. ¿Sí? ¿Está bien? Ah, no tengo BIM. Ok. Vamos a ver si lo puedo instalar. APT. BIM. Sería. Lo otro sería usar Nano. Pero qué raro que no tenga BIM. Vale. Voy a usar Nano. Aunque no. La verdad no sé usar muy bien Nano. Pero no creo que sea tan difícil. X. Wrapper. Config. Y desde aquí lo que voy a hacer es modificar el usuario console para poder conectarme como Kali. Y ahora el chiste es ¿Cómo se guarda esto? Creo que es control X. Y la Y para guardar. Sí. Ya está. A ver. Vamos a darle cut a ese mismo archivo. X11. X. Wrapper. Config. Y vemos que ya está. Ya. Con esta configuración ya estaríamos diciéndole que por favor permitas que el usuario Kali se conecte como RDP sin problemas. Lo último sería activar el servicio. Service. X. RDP. Start. Esperemos que cargue. No demora mucho. Y por último un RDP. Status. Y vemos que está corriendo sin problemas. Entonces una vez esto está corriendo. Lo que me tocaría a mí sería desde aquí abrir RDP. Conectarme al equipo. Vamos a. ¿Dónde lo tengo abierto? A ver. Aquí está. Vamos a conectarnos hacia este servidor. Hacia este equipo. Para esto voy a ir a mis instancias. Y desde la instancia copiaré la dirección IP. Y pegamos la dirección IP. Conectar. Y me va a solicitar las credenciales. Que sería. Una credencia súper sencilla. Para que todo el mundo se pueda conectar. Obvio. Esta aplicación. Perdón. Este Kali lo voy a cerrar. Lo voy a tener apagado. Forever. Solo es para esta prueba. Para mostrarles. Y ya con esto tenemos nuestro Kali. Como pueden ver. Ahí está. Tenemos aquí nuestro Kali de forma gráfica. En AWS. Y tenemos nuestra terminal. En el próximo video vamos a ver algo muy interesante. Y para eso voy a utilizar este mismo equipo. Lo voy a grabar ahora mismo. Porque es como ya les dije. Luego de esto lo tengo que eliminar. Y lo que voy a grabar. Es que les voy a mostrar. Un poquito sobre lo que es el phishing. Y como hace poco me han llegado algunos correos. De algunos colegas. Pidiéndome consejos sobre estos temas. Porque les estaban más que todo pidiendo. Como que pasen las credenciales. Me dijeron si realmente eran mensajes de Instagram. Mensajes de. Creo que de Facebook también tenía. Y el chiste va a ser. Mostrarles cómo identificar. Este tipo de ataques. Así que gente. Espero que les haya gustado el video. Si no subieron el like. Comentaron. Suscribíos al canal. Este es uno de los primeros videos. Que está saliendo el 2025. Espero que les guste. Y si es así. Seguiré haciendo videos de este tipo. Así que ahora sí. Me despido.